Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita que tú eres en todas las mujeres, bendita que tú eres el fruto de tu vida en Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos amigos, la línea general de nuestro retiro es, ¿por qué se necesita el Espíritu? ¿Cómo se llega a descubrir la necesidad del Espíritu? Hemos visto que llegar a conquistar la voluntad humana no es fácil, se necesitan por lo menos esas tres cosas, que la persona se estrelle como decimos, que la persona toque fondo, muchas veces hace falta. Luego que la persona sea capaz de hacerse una pregunta radical y sincera, preguntas del tamaño de para qué sirve la vida, para qué sirve mi vida, para qué estoy en este mundo, yo qué es lo que estoy haciendo, esa clase de preguntas. Y luego hace falta también encontrar referencias específicas, es decir, muestras concretas de otro estilo de vida. Y esta es la importancia tan grande que tienen, pues todos, pero sobre todo los jóvenes. Por eso, en las Jornadas Mundiales de la Juventud, el mensaje más repetido por los papas desde la época de Juan Pablo II, segundo, es jóvenes, hay que ir en contracorriente, no hay que dejarse llevar por el mundo, hay que ser señales, hay que ser signos. ¿Por qué? Porque todos, pero especialmente los jóvenes cuando están enamorados de Dios, pues brillan con un modo especial y se convierten en referencias para otras personas. Bueno, hemos comentado también cómo ese espacio nuevo de libertad se conquista en primer lugar en el corazón. Y hemos visto que ese proceso de despojo que une a los pobres de Yahvé con el pueblo de las Bienaventuranzas, no es derrotismo, no es cobardía. Este famoso filósofo, Federico Nietzsche, decía que, este famoso filósofo decía que la moral de nosotros los cristianos es una moral de cobardes, es decir, que nosotros no nos atrevemos a pelear por lo nuestro, algo así como que la humildad, esas virtudes que destacábamos de la Santísima Virgen, que la humildad, la obediencia, la escucha, el silencio, que todo aquello era algo así como una cobardía, como no me atrevo a pelear, como no me atrevo a pelear, entonces me vuelvo humilde, pero esa humildad es una renuncia a mis derechos, una renuncia a lo que yo debería buscar. Así piensa este filósofo que es muy adverso al cristianismo, o que era, ya murió hace más de un siglo. Pero resulta que, veíamos en la reflexión anterior, que es todo lo contrario, la pobreza nos da fortaleza, bien entendida. Si la pobreza es libertad de ídolos, si la pobreza es no creerle a los poderosos, si la pobreza es depender solamente de Dios, si la pobreza es redescubrir también en Dios mi dignidad y el amor que me da fuerza, entonces esa clase de humildad no es cobardía, sino que es valentía. Y esa clase de obediencia no es derrota, sino que es victoria. Porque al hacerle caso a Dios, me pongo en la línea de la fuerza, en la línea de la victoria, en la línea del verdadero poder, por encima de los poderes de este mundo. Así que debe quedar muy claro también ese mensaje. Porque hay la idea de que seguir el camino de María es algo así como volverse pasivo, volverse cobarde, dejarse, ganar de cualquiera, renunciar a los derechos, eso no es cierto. La humildad no riñe con la verdadera búsqueda de la gloria divina. Lo que sucede es que el que busca en primer lugar la gloria de Dios, no siempre va a ceder a la tentación de la violencia, porque muchas veces la violencia es en primer lugar una derrota para mí. Y esto se nota especialmente en la venganza. La persona que se deja llenar de odio, ya perdió. Ya perdió. El que está buscando venganza, ya perdió. Porque el que busca venganza y el que busca desquite, tiene en primer lugar que colmar de amargura y de oscuridad su alma. Entonces, el odio es una derrota. Yo tengo que luchar por mis derechos y yo tengo que luchar por la gloria de Dios. Pero yo no me voy a dejar llenar de odio. Yo no voy a permitir que el odio haga presa en mi vida. Yo no voy a permitir que la venganza se adueñe de mi corazón. Una cosa es vencer a mi enemigo y otra cosa es repetir a mi enemigo. Si mi enemigo me trató con odio y yo le respondo con odio, ganó él. Ganó él, me pegó su odio. Triunfó. Por eso el gran triunfador se llama Jesucristo. Y el gran triunfo se llama la cruz. Y dice uno, pero qué gran triunfo, si le hicieron lo que quisieron. No. El que estaba detrás de todas esas injurias, insultos, amenazas, blasfemias, era el demonio. Y lo que quería el demonio, mucho más que rasgar o lastimar la carne de Jesús, era desplazar la inocencia de su corazón. Era romper la tersura y la hermosura de su alma. Lo que quería el demonio, era enfangar, empuercar el corazón de Jesús. Y le tiró todo el odio que pudo, pero Jesús no lo recibió. Las flechas cargadas de veneno, de odio, no hicieron impacto en el corazón de Jesús. Y por eso el gran derrotado es el demonio en la cruz. Y el gran vencedor en la cruz es Cristo. Porque la gran victoria es no dejarse llenar de odio. Entonces, ¿cuáles aclaraciones estamos haciendo en este momento? Hemos dicho, el camino de María es el camino del cristiano. Y el camino de María, que es el mismo que practicó Jesús, por supuesto, es el de la humildad, de la inocencia, de la obediencia, de la caridad. Y ahí es donde el mundo se burla, y ahí es donde Nietzsche y los demás ateos se burlan. Ah, manada de cobardes, rebaño de esclavos, ustedes no son capaces de luchar por lo suyo. Y entonces nos dicen, nos dicen a los sacerdotes, a los predicadores, ustedes son los que mantienen a la gente atontada, y la mantienen así, doblegada. No, no es cierto. El que está buscando la humildad y la obediencia, con la humildad está diciendo, no me creo más de lo que soy. Y eso significa, permanezco en la verdad. Y con la obediencia está diciendo, no le hago caso a la moda, ni al que más grite, ni al que me quiera comprar. Obediencia significa, yo tengo mi corazón puesto en la voluntad de aquel que más me ha amado. Es un mensaje de libertad. Y entonces, ¿y cómo pelea usted por sus derechos? Si yo peleo por mis derechos, pero yo no voy a dejar que me enferme de lo que está enfermo el que me odia. Yo no voy a dejar que me enferme. Entonces, si llega junto a mí un presuntuoso, un orgulloso, un arrogante, y yo me vuelvo arrogante y presuntuoso, ¡ganó él! ¡Perdí yo! Entonces, yo sí peleo por lo mío, pero peleo sin odio. Yo lucho sin odio. ¿Y dónde aprende uno a luchar sin odio? En la bendita pasión de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una lucha sin odio. Y es admirable, especialmente en la narración que nos hace San Juan. Es admirable Jesucristo. ¿Cómo? En medio de semejante pozo de iniquidad, Él está limpio. Esa es la victoria, ese es el camino de María. El camino de María es ese. Bueno, hemos dicho que ese camino empieza en nuestro corazón. Y hemos prometido que vamos a hablar del corazón y de la alianza. Entonces, entremos en esa materia. ¿Cómo llega la Sagrada Escritura a hablar del corazón? Llega a hablar del corazón. Porque resulta que la ley, acuérdate que estamos con la ley y la gracia. La ley fundamentalmente llega a iluminar nuestra inteligencia, pero lamentablemente no tiene la fuerza para que nuestro comportamiento cambie. Y tenemos ese problema. Bueno, ¿cómo describe este problema la Sagrada Escritura? La manera como nosotros lo hemos descrito aquí, es basándonos en un esquema antropológico, cristiano, católico, que fundamentalmente proviene de los grandes maestros de nuestra Iglesia Católica, en particular San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Pero la Biblia no habla tanto de inteligencia y voluntad. Entonces, ¿cómo llega la Biblia a hablar de esto, de esta necesidad del Espíritu? ¿Con qué lenguaje lo describe? Lo describe con el lenguaje del corazón. ¿Qué exactamente dice? Pues muestra cómo la ley es una cosa que está escrita afuera. Y resulta que entonces yo puedo dar cumplimiento a la ley de una manera externa. Es decir, lo que denuncian los profetas. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. La diferencia entre lo exterior y lo interior. De labios para afuera digo una cosa, pero en mi corazón hay otras intenciones. Supuestamente estoy obedeciendo, pero mi corazón va en una distancia, va en una dirección diferente. Esto es lo que denuncia Jesús en el sermón de la montaña. Por ejemplo, cuando dice, una persona puede abstenerse del acto externo del adulterio, pero si deseó a esa mujer en su corazón, ya cometió adulterio con ella. Mostrando así, que el pecado acontece no solamente, ni principalmente afuera, sino adentro. Es decir, la dinámica que nos presenta la Escritura para llevarnos pedagógicamente a la búsqueda del Espíritu empieza por ese contraste entre lo externo y lo interno. Yo me puedo abstener de una obra, pero la he deseado, he querido hacerla. Un robo, un adulterio, una mentira, un insulto. Entonces, lo que sucede adentro importa. Lo que sucede adentro marca. Y ese adentro es el corazón. En el tiempo de Jesús había un grupo que tenía su cierta fuerza, influencia, que eran los fariseos. Los fariseos insistían precisamente en la práctica estricta de la ley. Pero era una práctica externa. Se preocupaban mucho de las cosas exteriores. ¿Cuántos pasos se puede dar en el día sábado sin romper el sábado? Cuando llegan del mercado, se lavan escrupulosamente las manos, no pensando en higiene, sino pensando en la purificación, porque han estado en contacto con paganos. Los fariseos se preocupan muchísimo de esas cosas externas. Pero dice Jesús, por dentro, son sepulcros blanqueados. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en esa fractura, entre lo exterior y lo interior, se descubre el comienzo de todas las mentiras. Decimos una cosa, pero queremos otra, pretendemos otra, tenemos otra intención. Entonces, ahí hay un desfase, ahí hay una fractura. ¿Dónde se recupera ese corazón? Tiene que crearlo Dios. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Esto pertenece al gran salmo del arrepentimiento, que es el salmo 51. Crea en mí un nuevo corazón. Eso está en el salmo 51. El profeta Ezequiel también nos habla de la misma realidad. Nos dice que Dios quiere darnos un nuevo corazón. Quiere quitarnos el corazón de piedra y quiere darnos un corazón de carne. El corazón de piedra es el corazón que rechaza las palabras. Tú puedes pasarte toda la tarde conversando con una piedra. La piedra te devuelve todo lo que tú dices. Por eso, donde hay muchas, muchas piedras, entonces hay eco. Las piedras devuelven lo que tú les dices. La piedra no recibe la palabra. Corazón de piedras y corazón que no acepta la palabra. Es el corazón que no acepta la alianza. Es el corazón rebelde, obstinado. Es el corazón endurecido en su propia postura. Ese es el corazón de piedra. Entonces la Escritura llega a una conclusión y es que necesitamos un nuevo corazón. Que necesitamos renovarnos desde dentro. Pero Jesús nos da pistas sobre cómo se llega a ese interior. ¿Cómo se llega a ese adentro? Jesús da pistas. Por ejemplo, dice esto. Tú cuando vayas a orar, cierra la puerta de tu cuarto. Y tu padre, que está en lo escondido, te lo premiará. Y en esa misma línea, Jesús nos habla sobre el ayuno. Que tu ayuno no lo note la gente. Que tu ayuno lo vea tu padre, que ve en lo secreto, que ve en lo escondido. Y en la misma línea nos enseña sobre la limosna. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. ¿Qué podemos aprender de lo que nos dice Jesús sobre el corazón? Que un requisito para encontrar el corazón es hacerme esta pregunta. ¿Cómo soy yo cuando no tengo que ser para nadie? Porque a veces tengo que ser de determinada manera. Por ejemplo, estoy con mi papá, con mi mamá, se supone que delante de mis papás tengo que ser esto. Delante de mi superior, delante de mi jefe, delante del patrón, tengo que ser de tal u otra manera. Delante del policía, tengo que ser de tal manera. Incluso delante de los amigos. ¿Cómo soy yo cuando no tengo que ser nada? Esa es la pregunta, esa es la novedad que trae la enseñanza de Cristo sobre esto. Y esa novedad nos enseña también, ¿por qué la soledad es indispensable para un verdadero encuentro con el Señor? Yo recibo el testimonio de otras personas. Yo recibo predicación de otras personas. Yo puedo compartir con otras personas. Pero finalmente, si quiero encontrar dónde está mi corazón, es un asunto que tiene que resolverse con el Señor. Señor, yo no puedo convertir a mi amiga, yo no puedo convertir a mi amigo, yo no puedo convertir a mi enamorada, a mi enamorado, yo no puedo convertir a mi papá o a mi mamá. Hay un pedazo, hay un espacio dentro de cada vida humana, un espacio que tiene una llave y de esa llave solo hay una copia. Una copia la tienes tú y la original la tiene Dios. Y este es uno de los grandes descubrimientos de la espiritualidad cristiana. Seguramente hay ideas parecidas en otras religiones. Eso se llama tu conciencia, eso se llama el recinto de tu alma, eso se llama tu santuario. ¿Cuál es tu santuario? Tu santuario es eso que tú vives, que tú reflexionas, que tú descubres, que tú decides, que tú sientes, que tú piensas. Atención, el corazón no es únicamente de sentimientos en la Biblia. No son solamente sentimientos, es decisiones, pensamientos, recuerdos. Todo lo que tú revuelves en tu interior. Ese espacio, ese espacio es tuyo. Y tú puedes tener personas muy cercanas, tú tienes un amigo que es el amigo del alma. Y tú tienes quizás esposo o esposa. Tienes una gran amiga, amiguísima. Tu amiga no puede creer por ti, ni tú puedes creer por ella. Cada persona ha sido creada de modo único e irrepetible. En esto habla hermosísimamente el Papa Juan Pablo II. Y las palabras con las que yo estoy describiendo ese santuario del alma, son tomadas en buena parte de textos de Juan Pablo II. La conciencia es ahí. Pero volvamos a lo concreto, a lo práctico. ¿Cómo encuentro yo mi conciencia? Mira, encuentro mi conciencia en el camino de la soledad. ¡Necesito! ¡Necesito soledad! No todo el tiempo, pero necesito momentos de soledad. ¿Soledad? Sí, soledad. Soledad para hacerme las preguntas realmente profundas. ¿Y mi vida qué? Finalmente, ¿qué es lo que yo vine a hacer a esta tierra? Finalmente, finalmente, ¿qué creo yo de Dios? Allá en lo más profundo, ¿qué es lo que yo creo? En el sermón de la montaña, Jesús nos manda a retiro. Nos manda a esa soledad. Desde ese santuario profundo del corazón, desde ese recinto sagrado del corazón, se renueva todo o se pierde todo. Ahí está en lo más profundo. Nosotros le tenemos miedo a ese espacio. Tenemos miedo. Por eso muchas veces tenemos esa necesidad de huir. Huimos manteniéndonos en las superficies de nosotros mismos. Por ejemplo, por ejemplo, oyendo a todas horas algo, oír música a todas horas, oer cosas a todas horas, vivimos perpetuamente distraídos, ajenos a nosotros mismos, temerosos de encontrarnos con nuestra verdad. Y una vez más, creo que son especialmente los jóvenes los que tienen esta tentación. Esa necesidad de estar conversando, comentando, saliendo, escuchando, interactuando, que difícil nos resulta parar y desde la soledad y desde la verdad de lo que soy ante Dios, descubrir también quién es Él para mí. Y sin embargo, si no se da ese paso, estaremos siempre tratando de complacer a alguien, o tratando de huir de alguien, o tratando de desquitarnos de alguien. Ya he contado varias veces lo que entonces sucede. Acuérdate de esa persona que cuando estaba en la escuela primaria había una profesora que se burlaba de él o de ella. Por cualquier razón. Eso es antipedagógico, eso nunca debería suceder, pero sucede. Hay profesores que se burlan de tal o cual estudiante y creen que es una cosa graciosa, que es chistosa. Y esta persona queda resentida con ese profesor. Y ese profesor ya se murió. Y lo enterraron. Y sacaron los huesos. Y ya lo llevaron a un osario por allá, a la iglesia de su pueblo. Y la iglesia se cayó en un terremoto. Y ya no encontraron los huesos del profesor. Pero esta persona sigue obrando en referencia a lo que le hizo ese profesor. Por ejemplo, esa prepotencia, esa manera de obrar, de yo no me voy a dejar de nadie, yo no me dejo de nadie, porque no me voy a dejar de nadie. ¿De dónde te salió eso? Si la persona fuera honesta, reconocería de mi profesor. Y ya el profesor se le murió hace mucho rato. Pero siguió obrando en referencia, en desquite a ese profesor. Otro ejemplo. Mi mamá nunca creció en mí, nunca creció en mí, ni de lo que yo hacía, nunca le dio importancia, nunca. Mi mamá ya se murió, ya le sacaron, ya sacaron los huesos de mi mamá, lo llevaron a la misma iglesia, que se cayó en el terremoto. Ya desaparecieron hasta los huesos de mi mamá, pero yo sigo obrando, como que tengo que demostrarle a mi mamá que sí soy capaz, que sí soy capaz, que sí soy capaz. La persona que está obrando de por vida para demostrar que sí es capaz, la persona que está obrando de por vida para desquitarse de alguien, la persona que de por vida está obrando para demostrarle algo al mundo, esa persona no es libre. Esa persona está encadenada. Entonces, date cuenta. Otros, en cambio, no están desquitándose, ni están probando algo, se lo están tratando de complacer. Entonces, hay gente que no se siente amada y entonces vive obrando, pero obrando, ¿qué tengo que decir para que me acepten? ¿Qué tengo que decir para que me quieran? ¿Qué tengo que decir para que no me rechacen? Esa persona tampoco es libre. Hermanos míos, cuando se llega a ese encuentro, en la soledad, en la soledad del santuario de tu corazón, se llega a ese encuentro con el Señor, llega la libertad. Porque la pregunta que nos hace Jesús es esta, ¿cómo eres tú cuando no tienes que ser nada? Imagínate tu vida sin desquitarte de tu papá, imagínate tu vida sin tenerle que demostrar nada a tu mamá, imagínate tu vida sin tener que vengarte del que te hizo daño, imagínate tu vida sin tener que complacer a alguien, a tu amiga, a tu amigo, a tu novio, a tu novia, a tu esposo, a tu esposo, a tus hijos, imagínate tu vida sin tener que justificarte de nada, ¿cómo serías tú si pudieras ser solamente tú? Es tan sencillo decirlo, ¿no? Pero es tan profundo. ¿Cómo serías tú si pudieras ser sencillamente tú? Y sencillamente tú quieres decir sin tener que complacer a, sin tener que demostrarle a, sin tener que vengarme de, sin tener que ganarle a. Porque nosotros nos pasamos la vida así, con una cantidad de fantasmas. Y esos son también exorcismos que parece que hay que hacer, exorcismos en sentido figurado. Hay que sacar esos fantasmas de la vida. ¿De qué fantasmas estoy hablando? Yo tengo que demostrarle a mi papá que yo sí puedo, y a mi papá se murió, y los huesos lo llevaron a esa iglesia que se cayó en el terremoto. Yo tengo que demostrarle a mi mamá que sí puedo, yo tengo que vengarme de ese profesor, yo no me voy a dejar de nadie porque ya una vez me humillaron, yo voy a maltratar a los hombres porque ya hubo hombres que hicieron conmigo lo que quisieron, yo voy a maltratar a las mujeres porque hubo mujeres que se burlaron del afecto que yo les di, y el que está obrando para desquitarse, para probar algo, para complacer a alguien, no es libre, no es libre. ¿Y dónde va a encontrar una libertad? Jesús lo dice, cierra la puerta, ese cerrar la puerta ¿qué es? Cerrar la puerta es deja aparte por un momento al resto del universo. Deja por un momento aparte a tu papá, tu mamá, tu amigo, deja por un momento aparte al que tienes que complacer, al que tiene que caerte bien, al que tienes que convencer, al que tienes que demostrarle, al que tienes que ganarle. Deja aparte todo eso. Y ahora responde una pregunta, ¿quién eres tú? Esto que estoy describiendo es lo que con tanta sabiduría llama conocerse a sí mismo. Este es el conocimiento de sí mismo, según Santa Catalina de Siena. Este es el conocimiento de sí mismo. Requiere unas dosis de soledad. Yo no puedo conocerme a mí mismo si estoy a todas horas hablando, pidiendo opiniones, recibiendo opiniones. No, yo tengo que parar. Yo no puedo conocerme a mí mismo si estoy enchufado todo el tiempo a un aparato que me está diciendo qué música debo oír, qué me debe gustar. Yo no puedo conocerme a mí mismo si una pantalla de celular o una pantalla de internet o una pantalla de televisión me está diciendo en todo momento cuál debe ser mi gusto, en dónde debo comprar, qué lenguaje debo hablar, qué valores debo tener. La libertad empieza en la soledad. ¿Cuánta soledad? La soledad suficiente para que recuperes tu santuario. Hay personas que hacen de esa soledad su vocación. Se llaman los ermitaños, se llaman los monjes. Quizás alguno de los aquí presentes tenga vocación de monje, eso puede pasar. Tenga vocación de monja de clausura, eso puede pasar. Puede pasar. Pero lo que los monjes o las monjas viven como vocación permanente, de todas maneras todos lo necesitamos. Entonces, por ejemplo, una señora casada. Una señora casada tiene que aprovechar muchos momentos de silencio y de soledad ante Dios. Porque ella puede pensar muy fácilmente, es muy muy fácil para una mujer casada pensar que ella ha tenido éxito en la vida si logra tener felices a los hijos, tener contento al esposo y tener todo el hogar como la gallinita debajo de las alas. Entonces, hay muchas mujeres que presentan el síndrome de mamá de los pollitos. Todo bajo control, todo está aquí, bajo mis alas, aquí los tengo a todos, mis hijitos contentos, mi esposo contento, todo está bien. Mi esposo, el último cargamento, le salió bien. ¿Cargamento? Bueno, es que mi esposo manda una sustancia, manda un polvito blanco por el Pacífico, pero le salió bien, está contento, lo veo bien, lo veo feliz. ¡Ah! Eso es lo que hace su esposo. Y los hijos míos, los veo bien, los veo felices, ¡Ay, mira usted la cara de mi hijito, mi hijito Carlitos, cuando compró esa moto que él tanto quería, esa moto 1800, que yo no sé si existen motos 1800, pero esta era una moto 1800, según les va el cuento, así era la moto. Compró su moto 1800, un poquito cara, pero la pudo comprar, porque como ya él pudo mandar su primer cargamentico, entonces, ¿viera usted la felicidad? La felicidad. Y mi hijita, mi hijita Laurita, tan bella, mi Laurita, desde que empezó a salir con ese señor, ¡Oiga lo bien que le veo yo la cara, mija! Está feliz. ¡Uy! Cuando ella llegó con ese reloj, que cuesta como 15 mil dólares, pero feliz, mi hijita, feliz. Con ese otro amigo, con ese otro amigo de mi esposo, que él también manda unos cargamenticos, pero felices. Entonces yo tengo mi hogar feliz. Está mi hijita Laura, que está feliz con su reloj, y con el novio que se consiguió, está feliz el de la motico, y mi esposo, que es el más contento de todos, yo lo veo, y eso, se ve tan feliz mi esposo, está bien mi hogar, está contenta con mi hogar. Oígame lo que estoy diciendo, uno puede estar feliz, y estar tranquilo, y estar al mismo tiempo, perfectamente equivocado. Y a veces se encuentra uno, esas parejas de novios, nosotros nos queremos muchísimo, nos entendemos maravillosamente, nosotros estamos muy unidos, pues por ahí, digamos, sí, hubo un momento tenso, cuando la cuestión hasta del aborto, fue como tenso, pero, superamos eso, estamos contentos, vivimos muy unidos, nos entendemos muy bien, estamos muy felices, estamos muy felices, la pasamos muy bien, no hay mujer que acompañe, por lo que yo he visto hasta ahora, digamos, de las doce que he tenido, la que mejor acompaña, verdad, verdad, es esta que tengo ahora, y yo creo que esa dura, todavía para unos meses, ya después se verá, que bien, pero por ahora, la que está, la veo bien, ¿qué estoy diciendo con estos ejemplos ridículos? Estoy diciendo, que cuando uno mira únicamente, a quien tengo contento, y que tan contento estoy yo, uno se engaña, por eso Jesús nos manda a retiro espiritual, yo no tengo que preguntarme, solamente si me siento bien, tengo que preguntarme, si estoy obrando bien, yo no tengo que preguntarme, únicamente si estoy feliz, tengo que preguntarme, si estoy haciendo, lo que debo hacer, la pregunta, por la felicidad, no puede evitar, la pregunta, por el deber, pero aquí viene, el centro, de nuestro tema, la pregunta, por la felicidad, no puede esquivar, la pregunta, por el deber, pero la pregunta, por el deber, tampoco puede esquivar, la pregunta, por la felicidad, ¿cómo puedo yo, al mismo tiempo, hacer, lo que se supone, que debo hacer, y ser feliz, ¿cómo puedo yo, encontrar, mi felicidad, y al mismo tiempo, cultivar, practicar, un bien, que no es simplemente, el bien de mi gusto, sino que es el bien real, de mi vida, ¿cómo puedo yo, unir, lo que a mí me gusta, con lo que yo, quiero hacer, eh perdón, con lo que yo, debo hacer, o si lo quieres, más sencillo, ¿cómo puedo unir, mi querer, mi deber, cómo puedo hacer, que me guste, lo que yo debo hacer, o cómo puedo hacer, que lo que debo hacer, me guste, y ese, es el fracaso, de la antigua alianza, que resulta, que la antigua alianza, pone el deber ser, no hagas esto, cuidado con esto, haz esto otro, o sea, la antigua alianza, la ley de Moisés, nos describe, no sólo en el plano personal, sino en el plano familiar, y en el plano social, nos describe, un deber ser, permítanme, que subraye, lo del aspecto social, la ley de Moisés, no es únicamente, una ley, para personas, es ley, para parejas, para familias, y para todo, para todo el pueblo de Dios, donde mejor se nota, esto es en el libro, del Deuteronomio, la legislación, que aparece, en el libro, del Deuteronomio, no es únicamente, para personas, es para que, toda la comunidad, sea fiel a Dios, y como dos o tres veces, dice el libro, del Deuteronomio, que habrá, sacrificios, de comunión, y que habrá, festividades, litúrgicas, y añade esto, y te alegrarás, tú, y tu familia, y el siervo, que está, en tu casa, y el extranjero, que pasa, por tu tierra, y todos, se alegrarán, el libro, del Deuteronomio, presenta, como un ideal, que se una, el deber, y la alegría, pero viene la pregunta, y eso si funcionó, y la respuesta, es que no, y yo creo, que los que estamos aquí, todos entendemos, que no funciona, muchas veces, porque muchas veces, nos toca, hacer cosas, que no nos gustan, las hacemos, porque toca hacerlas, entonces, la antigua alianza, tenía ese grave problema, la antigua alianza, tenía el problema, de que el querer, y el deber, iban separados, no sirve, que yo me quede, únicamente, como la señora, de ese cuento, la señora, de la familia, narcotraficante, yo me quede, simplemente, con el cuento, de que, mi esposito, está contento, mis hijitos, están contentos, contentos, entonces, yo creo, ¿cómo voy a estar? Pues contenta también, porque tengo mi esposo contento, tengo mis hijos contentos, todos estamos contentos, no, eso no vale, yo tengo que enfrentarme, con el bien objetivo, tengo que enfrentarme, con el bien real, y ese enfrentamiento, ese cadeo, sucede fundamentalmente, en la conciencia, como lo recuerda, muy bien, el Papa Juan Pablo II, ahí tengo que encontrarme, ahí tengo yo que encontrarme, con mi verdad, pero eso nos lleva, derechamente, a la pregunta, que nos estamos haciendo, y ahora, como uno, el deber y la felicidad, como uno, lo que yo debo hacer, con lo que yo quiero hacer, y es ahí, donde fracasó, la antigua alianza, el profeta Jeremías, describe la situación, diciendo, que hay que, hay que buscar, una nueva alianza, y lo característico, de esta nueva alianza, va a ser, escribiré mi ley, en sus corazones, eso es lo característico, eso es lo característico, es decir, toma por favor, esa frase, escribiré mi ley, en sus corazones, que quiere decir eso, ya dijimos, lo que es el corazón, el corazón es, el recinto, de tu intimidad, donde tú, eres, tú, y solamente, tú, el corazón, es, ese espacio, vital, donde tú no tienes, que complacer, a nadie, tú no tienes, que desquitarte, de nadie, tú no tienes, que demostrarle, nada a nadie, tú no tienes, que ganarle, a nadie, ese es el corazón, que quiere decir, lo que nos anuncia, el profeta, que Dios va a escribir, su ley en el corazón, que quiere decir eso, eso quiere decir, el don del Espíritu Santo, es decir, quiere decir, que ahora Dios, va a hacer una obra, dentro de mí, dentro de mí, para que yo pueda, gustar el bien, y gozar, de su consuelo, mientras yo sigo, predicando, mi querido hermano, hazme el favor, de traerme, el misal, mientras yo sigo, aquí todavía, porque es que quiero, que leamos, la oración de Pentecostés, es una belleza, la oración de Pentecostés, ¿qué es lo esencial, entonces, del don del Espíritu? Que el don del Espíritu, va a hacer, que mi corazón, no mi deseo, de agradar, al esposo, a la esposa, al amigo, a mi amiga del alma, no, yo como voy a decepcionar, a mi amiga, no puede ser, a mis hermanos, no mi deseo, de complacer, no mi deseo, de ganarle a alguien, no mi deseo, de desquitarme, de alguien, no mi deseo, de demostrarle, algo a alguien, sino yo, en la verdad, de mi alma, en la verdad, pura de mi ser, empiece, a desear, lo que antes, no deseaba, y empiece, a amar, lo que antes, no amaba, por eso, la obra, del Espíritu Santo, se compara, con la obra, de la creación, realmente, es una nueva creación, es el Espíritu, que renueva, la faz, de la tierra, es el Espíritu, que da, un nuevo corazón, crea, en mi, un corazón puro, suplicaba, David, y Dios, se lo concede, es un nuevo corazón, un corazón, que ahora, ama, de otra manera, con esto, que quiero decir, que la respuesta, a todo, el enigma, entre el querer, y el deber, está, en que el querer, cambia, pero desde dentro, no por complacer a alguien, no por fingir algo, no por ganarle a alguien, no por demostrarle algo a alguien, sino que yo cambio, el Señor, me hace diferente, el Señor, me da, un nuevo, modo, quien es el único, que puede darme, un nuevo, modo, sin violentarme, el Espíritu Santo, de Dios, el Espíritu Santo, de Dios, porque, porque solamente, el Espíritu Santo, de Dios, es el que me permite, que yo ame, de un modo diferente, y cuando llega, ese amor, diferente, poco a poco, el querer, se va acercando, al deber, no es, cambiar el deber, como pretendían, los síndicos, casi digo, los síndicos, no es, cambiar el deber, que es el cinismo, el cinismo es, pues, estoy viviendo mal, pero me la estoy gozando, eso es el cinismo, o como decía la otra, no, las niñas buenas, van al cielo, las malas, van a todas partes, no, eso es el cinismo, estoy viviendo, lo que la gente llama mal, pero me la estoy gozando, la estoy disfrutando, eso es el cinismo, ahí estoy pretendiendo, cambiar el deber, cinismo es, vamos a hacer una marcha, del orgullo, estamos felices, de lo que estamos, felices, eso es cinismo, la otra es, la desesperación, ay, yo tenía que haber sido honrado, pero no, no serví para honrado, me tocó tramposo, bonito hubiera sido, ser un papá responsable, con esos hijos, pero bueno, no, no pude ser realmente, ese papá, que ellos hubieran querido, que vamos a hacer, bueno, ya eso quedó así, esa es la derrota, esa es la desesperación, que en el caso más grave, llegaba a decir, mi vida es un proyecto fallido, yo tengo que acabar con esta vida, esa es la desesperación, llevada a su último extremo, o si no, el juego caprichoso, de la bipolaridad, y la multipolaridad, hoy estoy así, hoy tengo ganas, como no sé, tengo ganas, como de rezar, como de orar, como de entrar, al otro día, no, 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 no me mencionan eso, no quiero orar, no quiero misa, no quiero nada, ahora quiero otra vez, ahora si quiero, ahora no quiero, no quiero si quiero, eso no sirve, y ese capricho lo que hace es destrozar el corazón, fíjate que la bipolaridad, fíjate que la desesperación, fíjate que el cinismo, los podemos leer como esfuerzos, fallidos, de manejar la tensión entre el querer y el deber, yo debería hacer esto, pero yo quiero esto otro, el cínico que dice, pues me quedo con lo que quiero, y que se pudra lo que debo, el desesperado que dice, pues yo me quedo con lo que alcanzo, pero nunca llegaría a ser lo que tenía que ser, y el bipolar se pone a jugar ping pong, entre el querer y el deber, a veces quiero, a veces debo, a veces no quiero, a veces no quiero, que debo, que si quiero, ese es el bipolar, en el sentido informal de la palabra, el caprichoso deberíamos decir tal vez mejor, entonces hermanos, ¿cómo viene el Espíritu Santo a solucionar eso? El Espíritu Santo hace una obra de creación, acércame ahora sí por favor el misal, solo el misal exacto, y vamos a mirar esa obra de creación, que se plantea en la lectura de Pentecostés, en la oración de Pentecostés, es una hermosura, mira lo que dice, la oración del día de Pentecostés, Dios, que por el misterio de Pentecostés, santificas a tu iglesia, extendida por todas las naciones, derrama los dones de tu espíritu, sobre todo a los confines de la tierra, y no dejes de realizar hoy en el corazón de tus fieles, aquellas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica, no dejes de realizar hoy en el corazón de tus fieles, aquellas maravillas que realizaste en los inicios de la predicación, ¿cuáles son esas maravillas que acontecen en el corazón? que uno pueda amar el bien, que uno no solamente tenga que ser bueno, sino que le guste, lo ame, muchas personas tienen dificultad, por ejemplo, para perdonar, imagínate que en una noche de oración, venga el Espíritu Santo y te dé tanto amor al perdonar que te parece más bonito, más fácil y mejor negocio perdonar y liberarte que seguir atado a un recuerdo y a una venganza imposible, imagínate que llegue ese pero que te convenzas por dentro, no es que tú hagas una apariencia, acuérdate que estamos hablando del corazón, y cuando decimos corazón, ¿qué quiere decir? quiere decir que no es por darle gusto a alguien, por complacer a alguien, por demostrarle algo a alguien, por ganarle a alguien, por desfitarse de alguien, eres tú, imagínate que en el centro de tu ser llegue ese poder del Espíritu, y que tú llegues a sentir tanto amor, tanto pero tanto amor, por una vida nueva, esa vida que Dios te ofrece, que tú digas, oiga, ya no necesito vengarme, antes uno decía, yo no debería vengarme, no debo vengarme, pero hay tantos accidentes que pasan, no debería vengarme, pero, pero un motor puede fallar, no, tantas cosas que pueden pasar, existe una sustancia muy peligrosa, que se llama el talio, y entonces con el talio, se pueden hacer muchas cosas, pueden pasar muchas cosas, resulta que ese es un veneno, completamente insaboro, y completamente incoloro, y completamente inodoro, sin olor, no repito el nombre, porque hay que estar que lo compren, porque ya había algunos que decían, padre, ¿cómo era? espere, repita padre, entonces resulta, la predicación en un sentido diferente, de lo que queríamos, sepan y entiendan solamente que ese veneno existe, y eso se le puede echar en la comida, a la gente, y la gente se toma, su cepita, tranquila, o se come su pachamanca, ¿ah? se come eso, y uno no nota, por ejemplo, una papa a la guancaína, ¿es que se dice? una papa a la guancaína, con talio o sin talio, sabe igual, pero la persona se está envenenando, se está envenenando, otro que también sirve, pero cuidado con ese, los potenciales asesinos, cuidado, porque resulta que ese sí queda, ese sí lo reconocen en medicina legal, es el arsénico, pero el arsénico en pocas cantidades no se nota, el único problema es que se va acumulando en el cuerpo, y luego se puede ver en el cadáver, que la persona fue asesinada, en cambio el talio, después de que pase un tiempo, no se nota nada, no queda la menor prueba, entonces hay personas, hay personas que dicen, tal vez este retiro me va a servir, este retiro me puede servir, porque esa persona, está enamorada del placer de la venganza, pero que tal que llegue el Espíritu Santo, y como dice la oración, haga maravillas en tu corazón, y una de las maravillas es que tú sientas, me parece más hermoso, me parece más liberador, me parece mejor negocio, me parece más fácil, me parece más alegre, simplemente soltar ese peso, y ser libre, y cuando tú sientes eso, no porque te lo diga, un predicador, no porque te lo diga, tu papá, tu mamá, tu tío, tu tía, por ejemplo, tu consejera de cabecera, o sea tu suegra, aquí no se acostumbra, en Perú, que la consejera sea la suegra, no, no se acostumbra, entonces, ¿qué pasa? eso es lo que hace el Espíritu, examinemos otro caso, porque esto se entiende bien, es con ejemplos, tenemos el caso de un hombre, que caía muchas veces, en el pecado, que dijo Jesús, es decir, él no cometía adulterio, pero, había veces que sus ojos, iban saliendo, y se le iba ese deseo, y un deseo obviamente impuro, impuro, ese deseo no era un deseo puro, era un deseo bastante impuro, y este hombre entonces empezaba, sin darse cuenta, empezaba a maquinar, le empezaba a averiguar los horarios, a esa secretaria que le gustaba tanto, y después descubrió que vivía sola, y después descubrió en qué distrito, y después descubrió a qué horas, y después descubrió cuándo, y después descubrió, entonces un día le dice a la esposa, pero con una cara que no convenció mucho a la esposa, porque la esposa claro, como buena mujer es muy observadora, entonces aparece este hombre, y le dice, mi amor he estado pensando algo, ¿qué ha estado pensando? ya ella con ese tono, algo se intuye, porque así son las mujeres, las mujeres se intuyen cosas, ¿qué ha estado pensando? ni siquiera le habla de tú, sino le habla de usted, ¿qué ha estado pensando? bueno, como hace tanto tiempo, que tú no visitas a tu mamá, ¿qué pasaría si por ejemplo, te vas unos tres días, visitas a tu mamá, estás con tu mamá, ¿te acuerdas tu mamá? tu mamá te quiere mucho, por supuesto, tu mamá quiere que te quede mucho, pero él tiene su plan, porque ya ha averiguado, en qué distrito está esta persona, y ya ha averiguado los horarios, y ya ha averiguado muchas, muchas cosas, ya tiene todo un archivo, ¿cierto? tiene un archivo de información, y está tratando de juntar las piezas, y él empieza a deleitarse, con el pecado que va a cometer, ojo con eso, a deleitar, ya lo cometió, claro, ya él se está deleitando, con el pecado que va a cometer, y le gusta deleitarse en ese pecado, y entonces dice, voy a recuperar juventud, y él ya se está imaginando muchas cosas, y ese pensamiento tiene poder sobre él, y le gusta mucho, pero resulta que ese señor, asistió a un retiro espiritual, en otra parte, no digo que los señores de aquí estén en esas, no, eso pasó, fue en otra parte, si me explico, por ahí en otra parte, lejos, eso fue lejos, eso no fue por aquí, pero allá también había distritos, y todo igualito, oiga, y este hombre, hasta esa vigilia de Pentecostés, este hombre, acariciaba, no, como no podía acariciar a esa mujer, entonces acariciaba el sueño, acariciaba ese deseo, ay, en el momento en el que yo vaya allá, y todos contentos, mi mujer estará feliz allá, con mi suegrita, y entonces estarán allá, y se sientan, y conversan, y conversan, y conversan, y yo, mientras tanto, pues yo estoy en mi negocio, yo estoy en mi asunto, y él cree que eso le va a funcionar, y él se deleita dentro de esa idea, pero resulta que cometió un error gravísimo, fue a retiro, entonces ya cuando fue a retiro, ya en el retiro, le empiezan a hablar, que el pecado, que la unidad de la familia, que no sé qué, entonces ya le parece como feo, ya le parece como feo, traicionar, hombre, yo cómo voy a traicionar a mi esposa, realmente ella no se merece eso, no, no, ya se siente mal, ya no le está gustando tanto, pero todavía su corazoncito, y todavía su deseo, todavía están en esa tendencia, y todavía está medio cocinando, ¿cierto? No la pachamanca, sino está medio cocinando, está cocinando su pecado, pero imaginémonos que llega el poder del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace el poder del Espíritu Santo? Dice la oración, las maravillas de los comienzos de la predicación evangélica, en los corazones, oye, ¿sabe qué hace el Espíritu Santo? Imagínate que llega el Espíritu Santo, y le muestra a este hombre, la alegría, y la bendición, y la paz, de ser, un esposo, fiel, oiga, eso puede parecer increíble, a ojos del mundo, esto parece imposible, pero resulta que la fidelidad tiene su belleza, la fidelidad tiene paz, la fidelidad tiene hermosura, es una belleza distinta, es una belleza serena, no es la belleza de la adrenalina, este hombre manejando a grandes velocidades, buscando ese distrito, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿por qué me lo movieron? ¿dónde está? No es este hombre, buscando a máxima velocidad, ese distrito, no es la adrenalina, pero es otra belleza, y entonces, como el tipo cometió el error, entre comillas, cometió el error, de venir a un retiro, que no fue aquí, eso fue en otra, para correr a lejos, entonces, ¿qué pasa? Hacen oración por este hombre, y este señor, recibe ese amor, del Espíritu, y no es que se va a reprimir, sino que ya no siente, realmente, ya no siente atractivo, por ese pecado que iba a cometer, ya no le ve gracia a eso, ya no le ve atractivo, ya no le ve sentido, digamos que yo pudiera organizar todo, y convenzo a la suegra, y no sé qué, y sí, se va la esposa, y organizé mi trampa, y supongamos incluso que me funciona mi trampa, pero no me veo en eso, no siento que ese sea yo, le cambió el corazón, una manera hermosa de sintetizar esta obra del Espíritu es, que el Espíritu te cambia tu corazón, para que el bien te sepa bueno, entonces perdonar, ya te parece hermoso, mientras que vengarte, tú dices, si me podría vengar, no es sino ir y conseguir tal, pero tal está prohibido, en el mundo entero está prohibido vender tal, eso es gravísimo, eso es gravísimo, yo espero que aquí no haya lugares donde vendan tal, y si los hay, por favor, me avisan, bueno entonces toca comer en otro sitio, yo no sé qué toca hacer, tal es gravísimo, no es que ya, ¿sabe qué? es que no me voy a vengar, ¿y sabe por qué no me voy a vengar? es que ya no tengo ganas de vengarme, se me acabaron las ganas de pecar, el querer se une al deber, y desde que si quedaba gente atenta, yo decía, estarán todos distraídos, porque yo creo que con tantas alusiones a la comida, ya hay gente que estará tratando, a ver, a ver, ¿qué será? ¿no qué? ¿de algo? ¿algo más que esto? ¿me huele? concéntrense en el alimento espiritual, hombre, ¿qué hace el Espíritu Santo? va juntando mi querer, a mi deber, pero con libertad, con paz, entonces siento que perdonar es hermoso, y que ser fiel es hermoso, y que orar es buenísimo, por supuesto que sigue habiendo luchas, sigue habiendo batallas, pero ya no estoy solo, el Señor está haciendo su obra conmigo, y eso es lo que vivió la Santa Señora, que está representada en esa imagen, ese es el poder del Espíritu Santo, en el corazón de ella, entonces María no cometió pecado, no porque no pudiera cometer pecado, ontológicamente hablando, sino porque era libre del poder que el pecado tiene en el corazón, habitando al Espíritu Santo, es que no fascina al pecado, es que no tiene poder, y eso es lo que hace el Espíritu, me corrijo, esa es una de las maravillas que hace el Espíritu, tenemos que hablar de muchas más, pero para eso son también nuestras siguientes predicaciones, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, con el principio de siempre, por los siglos de los siglos, Amén.